Hoy profundizaremos en el significado y la interpretación de la combinación del 8 de bastos y el 5 de bastos en el tarot. Estas cartas nos brindarán una visión única sobre cómo abordar diferentes aspectos de nuestras vidas. El 8 de bastos representa el movimiento rápido, la acción y la energía. Es una señal de que las cosas están a punto de acelerarse en tu vida. Puede implicar viajes, cambios repentinos o avances en tus proyectos. En general, es una carta que simboliza el progreso y la materialización de tus metas y deseos. Por otro lado, el 5 de bastos nos habla de conflictos, competencia y luchas internas o externas. Puede indicar desacuerdos o tensiones en el trabajo, en las relaciones personales o en proyectos colaborativos. Es una llamada a la reflexión sobre cómo canalizar esa energía de manera positiva y constructiva. La combinación del 8 de bastos y el 5 de bastos nos advierte sobre la posibilidad de enfrentar obstáculos o retos que requieren acción rápida y decisiva. En el ámbito amoroso, esta combinación puede indicar conflictos que requieren ser resueltos con prontitud, mientras que en lo profesional, nos insta a hacer frente a desafíos laborales con determinación y claridad. En general, es un llamado a mantener la calma y resolver las situaciones conflictivas de manera estratégica y positiva. En resumen, la combinación del 8 de bastos y el 5 de bastos nos insta a estar preparados para la acción rápida y a enfrentar los obstáculos con determinación. Es una señal de que debemos mantener la calma y la perspectiva en tiempos de conflicto y buscar soluciones constructivas para avanzar. Gracias por mirar.